En Colombia, siete de la mañana, diecinueve minutos, siete de la mañana, diecinueve minutos, lo habíamos prometido, y aquí estamos. Aquí estamos. Senador Alexander López, muy buenos días. El de Mar, muy buen día. Salud a usted y para todos los oyentes hasta ahora. Muchas gracias. Muy amable. Gerente de Acuavalle, Guillermo Arbey Rodríguez, muy buenos días. Don el de Mar, muy buenos días. Para usted, para don Fabio Larraondo, y para un saludo especial al senador Alexander López. Hemos anunciado desde el día viernes un gran debate para hoy aquí en la reloca política de Viva las Noticias sobre el futuro del suministro de agua potable para el corregimiento de Villagorgona, el corregimiento más grande de Colombia en cuanto a población se refiere. Senador Alexander López, usted hizo una denuncia pública sobre el proceso de licitación que adelanta la Alcaldía de Candelaria a través de su empresa de servicios públicos. Nos quiere concretar, por favor, en qué consiste esa denuncia. Sí, Aldemar, el día viernes estaba yo en la ciudad de Cali y llegó un grupo de ciudadanos, la Aveduría Ciudadana, por los derechos de Candelaria, y me informaron que había salido en la página web de la empresa Municipales de Candelaria, en Candelaria, un cronograma de actividades para la convocatoria, para la operación del servicio de acueducto y otras actividades complementarias en el corregimiento de Villagorgona y de la Regina, que más o menos abarca unos 7.000, 8.000 usuarios. Este cronograma, Aldemar, es un cronograma express, como yo lo he llamado, en menos de 20 días presentan unos pliegos, hacen calificaciones y le entregarían a un operador el servicio de acueducto en estos dos corregimientos. A mí la verdad, Aldemar, que este cronograma y esta propuesta que se hace por parte de las empresas municipales de Candelaria, es muy peligrosa y es muy grave, porque primero, estamos hablando de un derecho humano como el derecho al agua potable, y segundo, estamos hablando de unos recursos y infraestructura que ha construido el Estado en estos últimos 10 años en un esfuerzo enorme que ha hecho la Nación, un esfuerzo enorme que ha hecho el departamento del municipio de Candelaria por llevar agua potable justamente a esos corregimientos de Candelaria y que el servicio una vez se está concretando y se está prestando por parte de una empresa pública como Acuavalle, sale ahora la administración municipal, el alcalde y la gerente de la empresa de Candelaria a buscar un operador en una actitud que me parece sospechosa y que puede conducir a la privatización de un acueducto regional que se construyó con dineros públicos en donde están involucrados Florida, Candelaria y Pradera y que este primer pase que se está dando por parte del alcalde de Candelaria y de la gerente de la empresa, pues no solamente podría sacar a Acuavalle como operador público de este servicio esencial, sino que podría entregarle esta actividad o este derecho esencial a un operador privado que finalmente iniciaría el camino de la privatización del acueducto regional de estas empresas del sur del Valle del Cauca. Así que yo estoy solicitando todas las claridades, estoy haciendo todas las investigaciones y lo que estoy buscando es que, como siempre lo he hecho Aldemar, haya una participación de la ciudadanía, le he pedido al alcalde que convoque a una audiencia pública o a un cabildo abierto para que discutamos con la comunidad qué quiere la comunidad como prestación del servicio de agua potable allí en estos dos corregimientos Aldemar. Esa es la denuncia que he hecho. Muy bien, senador. Reitero, invitamos desde el viernes al chat y nos lo pueden corroborar el senador Alexander López, el gerente de Acuavalle, Guillermo Arbeí Rodríguez, y también le enviamos al alcalde de Candelaria, Yonca Jairo Torres. Lo estamos llamando y no responde su celular. Queremos tenerlos a los tres en líneas para que haya la verdad sobre la mesa. Gerente de Acuavalle, Guillermo Arbeí Rodríguez, usted dijo en la Asamblea del Valle que desde hacía ocho meses más o menos en la oficina del señor alcalde de Candelaria estaba el convenio para el manejo del acueducto. No tuvo respuesta, pero ahora hay una licitación. ¿Cuál es la realidad sobre esto? Bueno, Valdemar, totalmente de acuerdo con lo planteado por el senador Alexander López. Y lo que tú afirmas, ciertamente lo expresé con claridad meridiana en la Asamblea del Departamento del Valle hace algunos días. Y es que lo primero que tengo que decir como gerente es que el señor alcalde y la gerente de Candelaria se han equivocado en el mecanismo que han adoptado, una licitación pública. Y decirle que no solo están equivocados, sino que en esos pliegos colgados ya en la página de Candelaria empiezan faltando a la verdad. Y es diciendo que el acueducto regional fue construido con recursos del gobierno nacional y del gobierno departamental. Totalmente falso, Aldemar. Más de 17 mil millones estamos pagando desde esa época en cinco bancos de la ciudad. Pero bueno, yo quiero serle claro a la comunidad de Candelaria que a veces los engañan con comentarios que riñen por la realidad. Primero, hay mecanismos para que el señor alcalde pueda darle la mano a los usuarios de Villagordona. y es la figura del aporte bajo condición. Usted en sus manos tiene al demás porque sé que le hicieron llegar un contrato que la gerente me envió hace más de siete meses a mi oficina firmado ya por ella, pero yo ese contrato interadministrativo no lo podía firmar y no lo firmé porque allí se reservaban ellos en Candelaria la expedición de las factibilidades y de las viabilidades. Entonces, Aldemar, yo pienso que allí hay un camino totalmente equivocado por parte de la administración municipal y de Candelaria. Yo sencillamente tendría que decirle al alcalde que actúe con mayor responsabilidad frente a este tema que obviamente tiene muy preocupados a más de 40 mil ciudadanos en el corregimiento de Yagorgona y que una empresa como Acuavalle ha hecho un esfuerzo inmenso para construir ese regional. Acabamos de ampliar la planta de Florida en 180 litros por segundo más precisamente para atender esa demanda que es sumamente importante en este sector de expansión que tiene el corregimiento de Yagorgona. Entonces, diríamos que aquí estamos frente a una actitud que no la entiende uno. Además, Aldemar, hay algo muy delicado. Yo tengo aquí audios en los cuales el alcalde en otros medios de comunicación lo ha dicho con su gerente de Encandelaria que esa operación que si bien ya sacaron la licitación ya está colgada en la página de Encandelaria esa licitación esa operación va a ser para Acuavalle pues aquí ya nos colgó ya nos colgó la soga al cuello porque si llegáramos a presentarnos y si llegáramos a ganar pues nos tumban porque ya el mismo alcalde y la gerente desde antes están afirmando que eso va a ser para Acuavalle pero para mí es una figura sumamente peligrosa y yo no estoy oyendo mucho en esa sinceridad. Y lo que hemos conocido que es mucho más preocupante senador Alexander López y gerente de Acuavalle es que se ha solicitado y yo he investigado por dos razones la primera como hijo de Candelaria que me duele lo del acueducto para nuestro municipio y es la promesa que han hecho muchos alcaldes durante toda la vida haciendo campaña de suministro de agua potable y segundo porque aquí buscamos la verdad he buscado documentación y me llama poderosamente la atención no he encontrado la cámara de comercio de la empresa de servicios del municipio de Candelaria pero grave senador Alexander López que ahora se pretenda privatizar un acueducto que fue construido con recursos de la nación y del departamento en la gobernación de Uve y Mar Delgado Acuavalle hizo un crédito por más de 17 mil millones de pesos para llevar el agua potable a Villagorgona y ahora lo que se pretende es entregárselo a privados senador mira Aldemar la preocupación es grande estamos hablando de un producto regional un producto regional que compromete de manera importante el futuro de la prestación del servicio de agua potable para los habitantes de Florida de Candelaria y de Pradera y de todos sus corregimientos una decisión de estas como las que está tomando el alcalde de Candelaria y la gerente de las empresas municipales de cartelaria puede poner en riesgo la estabilidad financiera y operativa de ese apoducto regional es que no olvidemos Aldemar que este apoducto regional es público yo estoy en este momento Aldemar oficiándole a la gobernadora oficiándole al alcalde de Pradera al alcalde de Florida porque quiero hablar con los accionistas o con los dueños que son estas alcaldías y los municipios y los ciudadanos los efectos que pueda tener una decisión de desmembrar este número de usuarios de este apoducto regional por ejemplo Aldemar que va a pasar a quien va a pagar la deuda que adquirió Acuavalle quien va a pagar la deuda que se tiene de este apoducto regional con el sector financiero quien va a asumir cierto si los socios del acueducto regional están de acuerdo con esta decisión que está tomando el alcalde de Candelaria mire si el alcalde de Candelaria como lo expresó en un medio de comunicación este sábado quiere que Acuavalle se quede pues sencillo lo que debió hacer el alcalde es llamar a Acuavalle sentarlo en una mesa y acordar unas condiciones porque también hay que decirlo Aldemar hay un reclamo de la ciudadanía de los usuarios de Candelaria del corregimiento de la región y de la Gorgona por la prestación del servicio y las inversiones pero yo creo que ese es un tema que se puede mejorar ya sea con Acuavalle con la gobernación del valle con el mismo municipio y como se lo plantea Aldemar al alcalde en ese medio de comunicación yo estoy dispuesto a llevar este tema a la bancada de congresistas del valle si se requieren recursos del gobierno nacional o de la misma gobernación del valle pues estamos en toda la disposición de ayudar y si tenemos que sentar a Acuavalle en esa bancada o nombrar una comisión para trabajar en el mejoramiento de la prestación del servicio pues Aldemar también estoy de acuerdo o si se quiere por ejemplo que empresas públicas de Cali acompañe un poquito de asesores a Acuavalle o al municipio para mejorar las condiciones de prestación del servicio hombre entre estado nos podemos ayudar y salir adelante pero no se puede presentar pues una licitación express que a mí me parece muy peligrosa donde se busca un operador para más de siete mil o ocho mil usuarios y comprometer el futuro y la viabilidad de una empresa pública como es la empresa regional y por ese camino de pronto se nos cuelen operadores privados e iniciemos un proceso de privatización y de destrucción del patrimonio público que a mí sí me parece eso muy grave Aldemar y que se lo digo con toda seguridad estoy alertando no solamente a la comunidad de Candelaria de Villagorgona de La Regina sino también a la comunidad de Florida y de Pradera porque una decisión de estas puede generar inestabilidad financiera y operativa en toda la prestación del servicio de agua para estos tres municipios Gerente de Acuavalle en una entrevista que le hicimos hace algún tiempo aquí al alcalde de Candelaria Yonca Jairo Torres dijo que se basaban y que era necesaria la licitación porque así la establece la ley anticorrupción la ley ciento cuarenta y dos y los y los estatutos de la empresa de servicios de Candelaria Bueno Aldemar la verdad es que eso nos lo dijo a nosotros también tanto el alcalde como la gerente y nosotros por instrucciones de la señora gobernadora como presidenta de la junta directiva revisamos con la jurídica del departamento y mis abogados revisamos los el estatuto de contratación de Candelaria y es totalmente falso allí no hay ninguna cortapisa para que la gerente pueda actuar en esta situación con un contrato interadministrativo además Aldemar les hemos hablado a ellos con claridad meridiana en el sentido de que existen dos figuras facilitas que nos saca de este embrollo y es el aporte un contrato administrativo y aplicando la figura del aporte bajo condición esas redes que nos entregan así sean obsoletas no van a ser parte de la tarifa yo creo que esa es la más conveniente para los usuarios de Villagordona y la otra podría ser pagarles un peaje que lo lo va a fijar la CRA como como comisión reguladora para que nosotros paguemos ese peaje por el uso de esas redes yo escuchaba al senador Alexander que hay inconvenientes de la prestación nosotros ya hoy tenemos agua de sobra porque ya ampliamos la planta lo que ocurre senador es que no podemos hacer inversión en las redes de distribución que son obsoletas y estamos perdiendo el 60% porque son redes muy 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 antiguas y no podemos hacer inversión hasta tanto no nos entreguen las redes así sigan así sigan siendo de encandelaria las redes nosotros podríamos con esa figura entrar a repotenciar y a recuperar la normalidad en ese servicio de Villagordona senador Alexander López queremos agradecerle y estaremos atentos a estas denuncias que usted ha hecho que igual compartimos y nos preocupa no solamente por el negocio que ahí se pretende hacer sino por garantizarle el suministro de agua potable a más de 40.000 habitantes de Villagordona y del corregimiento La Regina estaremos atentos y vigilantes senador muchas gracias si al demás ese es el llamado que tenemos no solamente a los además le agradezco la gestión a este tan importante queremos todas las ojalá la gobernación del valle se pronto ojalá que a el gerente emite muy importante tener esta esa información de ustedes estoy oficiando también la procuraduría a la personería de cada municipio y espero pues que el alcalde y la gerente tengan razón y en lugar de de abrir estos procesos que ponen en riesgo el futuro del agua potable para la región pues hombre entienda el agua potable es muy complejo demasiada vergadura y que este tipo de en este pueblo lo tengo mucho y estaré muy muy pero muy de lo que pueda pasar muy amable senador finalmente gerente de acuavalle guillermo albeí rodríguez ustedes van a presentarse a la licitación bueno nosotros en el día de hoy haremos algunas objeciones a esos pliegos porque no está cargado de inconsistencias técnicas y jurídicas pero no tenemos la seguridad porque como te lo expreso aldemar ya el alcalde nos ha colgado la soga del cuello pues anunciando no obstante de tener ya una licitación colgada en la página web de en candelaria nos ha colgado la soga del cuello diciendo que públicamente que eso va a ser para acuavalle y pues eso si es sumamente grave porque cualquier juez de la república va a determinar algo que no queremos al futuro para acuavalle señor gerente si hay una licitación pública cualquier persona natural o jurídica puede participar pero con anticipación si quien convoca a esa licitación dice públicamente que es para determinada empresa la licitación estaría viciada de principio estaría viciada por dios eso al demar lo conoce todo el país los abogados del primer año los estudiantes del primer año de derecho tienen claro clara esa situación es que es un principio de transparencia por dios es que no se puede actuar con semejante irresponsabilidad frente a tema tan importante y en donde están involucrados los intereses de más de 40 mil usuarios en villagorgona yo le hago un llamado al alcalde a la gerente que actuemos con sensatez pero con mucha responsabilidad frente a este tema y a esta situación reiteramos enviamos la invitación al señor alcalde de Candelaria desde el día viernes y la respuesta de él fue buenas tardes al demar le reiteré también que hoy sería a las 7 y 15 con la invitación y le dije invitados el senador Alexander López y el gerente de Acuavalle no contestó lo llamamos por dos líneas telefónicas diferentes y no contestó y también dejamos esta claridad en un boletín de prensa de la alcaldía de Candelaria recientemente se dijo periodistas tratan de desinformar a la opinión pública diciendo que el acueducto será privatizado por eso hemos buscado al senador que ha hecho la denuncia a usted como gerente de Acuavalle y si hay personas personas de la comunidad que también deseen participar pues con gusto los atenderemos muchas gracias señor gerente que tenga un feliz día Aldemar muchas gracias y un saludo a toda su audiencia el gerente de Acuavalle Guillermo Arbey Rodríguez Aldemar para información de los ciudadanos acabo de abrir la página de en Candelaria que es la empresa pues de municipios servicios y dice cronograma de actividades convocatoria pública número 001 de 2018 es la primera convocatoria de licitación que hace la empresa y es la pues la más fuerte y la más sonora y más ruidosa que en el momento dice publicación de estudios previos proyecto de pliego de condiciones el 2 de agosto del 2018 dice el cronograma presentación y recesión de observaciones al proyecto pliego de condiciones del 2 al 8 de agosto de 2018 es decir que si Acuavalle dice el gerente que va a presentar algunas objeciones pues el plazo vence hoy el plazo vence hoy a las 5 de la tarde hora de matasello ¿no? es decir que la hora de matasello es la hora oficial que se maneja con el meridiano de Greenwich y allí es las 5 de la tarde no es las 5 de la tarde de mi reloj del reloj del señor gerente no es la hora oficial colombiana para mi recomendación dado que todos tenemos el reloj ahí medio loco llegue media hora antes por lo menos del 2 al 8 de agosto hoy vence el plazo para las objeciones evaluación y respuesta de las observaciones presentadas por los posibles oferentes del 13 de agosto el 13 de agosto ese día en público le tendrán que responder a cada uno de ellos o decirle que por escrito se lo harán conocer lo más transparente es que a uno le respondan en público pero también se puede hacer por escrito acto de apertura del proceso de selección será el 14 de agosto de 2018 la publicación del pliego de condiciones definitivo es decir con todas las observaciones que se haya corregido será ese mismo 14 de agosto de 2018 el 15 de agosto será el inicio del plazo para la recesión de propuestas y el cierre de la convocatoria el 16 de agosto en definitiva la publicación del acto administrativo de adjudicación se hará el 27 de agosto de 2018 por eso es que el gerente de Acuavalle dice con todo tino que es una licitación express se abrió el 2 y se adjudicará el 27 así es bueno esperemos a ver en qué queda todo este caso y también es bueno escuchar a la ciudadanía a los habitantes del municipio de Candelaria para ver qué va a pasar con esto de la licitación para el acueducto del municipio de Candelaria y decíamos al principio Fabio se verán las caras hoy se verán las caras en los próximos minutos ante un juez de la república dos concejales de Santiago de Cali Patricia Molina a ver si los invitados se sientan aquí están los asientos por favor para que no se queden de pie los invitados de los camperos del oriente de Cali se verán las caras en un juzgado Patricia Molina y Clementina Vélez Clementina Vélez dijo que estaba mamada de la concejal Patricia Molina que siempre cuestionaba criticaba y les decía hasta de que se iban a morir los honorables concejales Clementina se fue a una fiscalía colocó la denuncia por injuria por calumnia bueno por tantos delitos que se pueden dar hoy se verán las caras las dos mujeres que siempre andan de pantalones en el consejo de Santiago de Cali y ahora que vas a hacer que para donde vas que si no tomas más que con quien ha salido que porque no llame que llegue tarde ayer que ya no se me ve si no es amanecido con el comandante ya no se me ve con el asesino le pido con el asesino